¡Suscríbete al canal! Ahí estamos viendo imágenes de cuando se abrazó, la verdad que fue muy emotivo con Gustavo. ¿Vos creés en este vínculo? ¿Crees en su honestidad, digamos, emocionalmente hablando? Mira, por lo que yo veo, sí, pero no puedo hablar porque no lo conozco realmente. Yo sé que mi hija iba mucho a lo de Ricky, mi hija mayor, y él siempre estaba. Es más, hace dos meses cuando yo fui a pedirle permiso a Ricky para que los chicos vengan al country, él estaba descansando y estaba con Rodrigo al lado. A ver, es lo que yo te puedo decir. Ahora, si es buena más la persona, excelente, no lo sé porque no lo conozco.